Bueno chicos, con ustedes vamos a ver una canción que se llama El Salto. Nosotros estuvimos en clase pues platicando la canción de Cinco Lobitos. La idea es que sigan trabajando con esa canción porque ya la trabajamos, pues para que la sigan repasando. Y vamos a trabajar ahorita la canción de El Salto. La idea es que con lo que vimos del pentagrama, ustedes reciban la guía y con el lápiz ustedes se encarguen de ubicar y de escribir el nombre en las noticas. Es muy sencillo. Porque ya pues trabajamos con la Cinco Lobitos, ustedes ya ubicaron el nombre en las notas y lo mismo vamos a hacer con esta canción de El Salto. Entonces esta canción de El Salto la vamos a trabajar en la primera cuerda del violín. Entonces ya sabemos que la primera cuerda es esta que se llama Mi. Y toda la canción va a estar solamente en esa cuerda. O sea, no nos vamos a salir de la primera cuerda. Entonces, primer acuerdo Mi, el primer dedito es Fa sostenido y el segundo dedito es Sol sostenido. Y toda la canción va a ir solo en esa cuerda. Entonces, ya saben la tarea es sacar la guía, ubicar el nombre en las notas, leerlo y luego pasarlo acá. Y lo vamos a hacer primero con Piscicato, que ya saben que es sin el arco, sino tocando con los deditos, pulsando la cuerda. Y la canción dice Mi, Mi, Fa, Fa, Sol, Mi Mi, 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 Mi. Mi, 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 Mi Y pues esa es toda la canción.